La lectura del santo evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí, la encontrará. El que os recibe a vosotros me recibe a mí, y el que me recibe, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta porque es profeta, tendrá paga de profeta. Y el que recibe a un justo porque es justo, tendrá paga de justo. El que dé a beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca, a uno de estos pobrecillos. Solo porque es mi discípulo, no perderá su paga, os lo aseguro. Palabra del Señor ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video